¿Cuál es su nombre? Domingo Hernández ¿Cuál es la situación? Yo no sabía nada como a las 9 de la noche que tiramos el grupo a la familia donde la hermana mía salió donde la familia diciendo que nuestro padre estaba desaparecido saliendo desde las 8 de la mañana ayer y entonces los muchachos comenzaron a tirar todo por grupo volví y llamé que ya pasaba nada entonces yo le dije a ellos que estén tranquilos que ya hay que esperar hasta mañana hoy me dice un compañero que vio la noticia que presentaba un señor ya de mayor edad desaparecido lo tiene en un cuartel no sabemos en cuál cuartel es que está entonces cuando llego aquí en el cuartel me dice un caballero que está ahí sentado que vio la noticia y fue por el canal 7 él tenía una cita con el médico él tenía una cita siempre está yendo a la capital pero qué pasa no puedo confirmar que se cogió para allá pero sí puedo estar más seguro que de nada cogió una guagua y cogió para allá ¿cuánta edad tiene su caballero? 89 ¿y por qué entonces? ¿está el salido acompañado de alguien? no, no, no él siempre se levanta a esa hora a las 8 o antes y siempre va a aprender a la otra familia ¿pero él no tiene problemas mentales? no, no, no tiene problemas mentales ¿cuál es el nombre de él? Ramón Antonio Hernández ¿el nombre tuyo? Domingo Hernández ¿dónde reciben ustedes? ¿dónde reciben? en San Pedro por ahí más recibe tanto en San Pedro como en la Maricera por el siglo XXI